Mi nombre es Darwino Hualsaka, tengo 19 años. Primeramente quiero darle gracias a Dios y también gracias a ustedes por apoyarme con la comidita que me han mandado. Ustedes saben que estamos aquí en estos momentos difíciles. Para mí un granito de arena es demasiado. En estos momentos que estamos pasando, estamos sin trabajo. Pasamos cosas muy distintas. Pero como les contaba, hace meses a 13 cuando me vinieron a visitar, estoy cumpliendo mis sueños, buscando lo que yo quiero para hacerles sentir el orgullo de mi papá. Cuando Medline fue creada en los años 2005, en esta clínica móvil conocemos a Darwin, que tenía en ese entonces 5 años de edad. Los médicos le diagnosticaron un problema de corazón, el cual requería una cirugía ya que eso dependía su vida. Cuando ya recolectaron el monto necesitado para su cirugía, Nicolás y Juan Camilo regresaron a Ecuador y realizaron su cirugía. Y le acompañaron hasta el final, hasta que Darwino quede completamente sano. Siempre nuestros pacientes se mantienen en contacto con nosotros porque saben que podemos ayudarles y sabemos ahora cómo les ha afectado el tema de la pandemia. Darwino trabajar en una mecánica, arreglando bicicletas, motos, de la misma forma perdió su trabajo ya que no hay muchos ingresos y hay mucho, mucho desempleo. Es por eso que nosotros siempre estamos en contacto, llamando a nuestros pacientes como están, si necesitan algo y de esta forma ver cómo se les puede ayudar.